Cuando yo llegué a París en 1980, los judíos estaban en la calle, tranquilamente, no había ningún problema, los judíos transitaban libremente en París por las calles. Una vida libre, una vida tranquila. No había ninguna presión contra los judíos, antisemitismo. Esto realmente es lo que yo veo. El judío ha aportado a la humanidad, ha aportado arte, ha aportado cultura, ha aportado tecnología, le ha aportado a todo el mundo, le ha aportado la paz. Y realmente yo no entiendo el por qué los judíos tienen que tener persecución en París y salir tranquilos en París a la calle. ¿Por qué tiene que haber antisemitismo en París? Realmente yo creo que no se debe perseguir a nadie, ni a uno, ni al judío, ni tampoco al palestino, ni al musulmán. No se debe perseguir a nadie. Lo que sí es que las personas tienen que estar integradas, integradas con la sociedad. Y el ejemplo de integración que han dado los judíos realmente es un ejemplo grandioso. Está muy documentado desde la creación de todas las creaciones que han hecho en los Estados Unidos, como serían después de la Segunda Guerra Mundial. La creación de Hollywood, la creación de escuelas de arte, la creación de todo realmente, de medios de comunicación, de todo esto. Entonces realmente son, que están totalmente integrados a Occidente, por lo tanto Occidente no los debe perseguir. Lo que sí se ve aquí en Francia, bueno, es que el Partido Socialista quiere salir a flote del partido, perdone, del musulmán. Entonces realmente el musulmán tiene algo contra el judío por la historia. Pero la historia nos pertenece a todos. La historia no es ni propietario judío totalmente de ella, ni tampoco es el palestino totalmente de ella. Yo he hecho una gran reflexión en ello, bueno, un gran cuadro mío, es una reflexión por la paz de Medio Oriente, que usted lo puede ver en Internet, en Google, se llama Proyecto por la Paz de Medio Oriente. Es una reflexión, bueno, donde se da la mano y realmente el tema es resuelto. Porque el mundo es de todos, Jesús es de todo el que trabaja. Hay que trabajar por la paz para ser llamado Hijo de Dios, como dijo Jesús, y hacer obtener el gran premio en este mundo y en el otro mundo, en el cielo. Gracias por su atención. Yo no comprendí pa' por qué los judíos se persecuten en Francia. Yo llegué la primera vez en 1980 y los judíos se están muy tranquilos en la calle, se circulan libremente, tranquilo, no hay problema. Los judíos se aportan a la humanidad muchas cosas, tecnología, arte, literatura, todas las cosas. Realmente, la paz, sí, son esfuerzos por la paz. Yo creo que más no, los palestinos son protegidos por la Francia, porque hay muchos países islámicos que son colonizados por la Francia. El mundo, ese mundo, es de todo el mundo que trabaja, realmente. Y yo no creo pa' yo sé de la historia, la historia es la historia y todo el mundo es propietario de la historia. De los judíos a ver las palestinas. Y yo creo que se veré que se tome la mano y se va, y se fina el problema. Gracias bien a todos por escuchar mi reflexión. Yo sé posible que encontré un tablo que ya he hecho por la paz desde mi oriente, que se llama la de Proximoriente, en Francia. Sé posible que encontré un tablo que ya he hecho por la paz desde mi oriente, y después Proyecto de Mural por la paz desde mi oriente. Merci bien a todos, merci beaucoup a todos. Para los Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Tú le yo sé que googleé, truqué, tengo un person, pues se le da tú le red social un mes de Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Y le da tú plus 5.000 vídeos, 5.000 vídeos que se puede encontrar. Merci bien a todos. Merci beaucoup.